...en Europa, indignos en América, el mundo son campeones, y América los dos... Les recordamos que abrió la cuenta el equipo brasileño Corre Friaza, 200.000 espectadores aquí en Maracaná. El gol de Friaza fue protestado enérgicamente por el capitán compatriota Obdulio Varela, que le reclamó por varios minutos al juez del partido. Empató Juan Alberto Esquiafino con tiro alto a la derecha de Barbosa, pero es genial combinación entre Julio Pérez y Alcides Edgardo Guilla. Vuelve a atacar el equipo compatriota, va arrestando la pelota Gambetta, faltan 9 minutos. Lleva la pelota Gambetta 1 a 1, la final de la Copa del Mundo obligada de Uruguay a ganarle a la selección brasileña. Gambetta coloca a Produlio, allá lo viene a buscar Friaza, escapando Dulio, la pelota vuelve a rotar. Deriva para Julio Pérez, enorme el esfuerzo de Julio Pérez, gran partido. Lleva la pelota Guilla, de Guilla para Julio, de Julio Pérez para Guilla. Le salió Vigode, escapa Guilla, tiró cruzado, gol. Gol, gol, uruguayo. Guilla escapó de Vigode, tiró entre Barbosa y la base el vertical izquierdo. Y Uruguay, que estaba perdiendo un acero, pasa a ganar 2 a 1. Decisivo Julio Pérez, gran habilitación. Vigode superado, con el pique centellante, a ritmo de vértigo de Guilla. Guilla tiró, algo le dice Miguel. Ahora Guilla, se abraza igualmente. Abraza a Odulio, a Gambetta, a Gambetta, que va a buscar a Guilla. Faltan pocos minutos. Estupor en Río de Janeiro, pasó a ganar Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1, había empatado Escafino. Aumenta Guilla, el mejor jugador de la tarde. Golgalo, Guilla, golgalo. ¿Qué pensó en ese momento Alcides, Elgardo Gilla? Bueno, yo pensé que lo que había hecho, que se quejé. Que inconsciencia, ¿no? Consciencia, delante de tanta gente, de 200.000 personas, ellos confiados, nosotros habíamos pasado dados a uno. Yo estaba tranquilo, pero lo que pasé aquí, yo creo que fue lo que quedaron muertos. Chaucha, vayan pelando las chauchas, aunque les cuente trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Canal, mi DCX, Radio Oriental, Fútbol Oriental, con Pílter, Fútbol Morales, desde el Radio Maracaná, con el campeonato mundial 1950. 21 minutos y medio del segundo tiempo aquí, el Maracaná, Brasil, gana por 1 a 0 en la final del campeonato del mundo de 1950. Con solamente empatar el campeón, ataca el equipo uruguayo. Atención, Uruguay, 16 horas, 17 minutos. Don Carlos Solé, por favor, tenos una mano desde la gloria. ...de la gloria. ...de la gloria con violencia, te queda, se la gloria brasileña. Salta el amigo, se la quita a Miguel para apoyar al casino. ...de la gloria, se la quita a Miguel, se la quita a Miguel para apoyar al casino. ...de la gloria, se va a tomar Gambetta, se corre Gambetta, cruza la pelota en dirección a Julio Pérez. Julio Pérez al revés, defensa a Camino, lleva la pelota a Pedro, le traba la pelota a Camino, corta la bola con Marcelo, se respira, el nulo apagó, la esposa a Julio Pérez, la vela al puntero, avanza a Camino, presidido por Vigobe. Y la nula a Vigobe, se cambia el que con el campeonato de Camino, ¡GOL! 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 Juan Alberto Chafino, la tomada de la bolsa, con un violento remate de la cruz, dejando completamente sin fan, a la roja de 21 minutos. Es Chafino, el torre está en Turugua, el 1, Brasil, el 1. En esto, el Pepe Chafino en ese momento, cuando gira el cuerpo y sale copiéndose en medio de la cancha. No, es una gran alegría que se experimenta cuando se conviene de un gol, y más cuando es un partido de esa trascendencia. Era el empate que nos ponía igual que Brasil, ¿no? Ahí estaba el trabajo, en esta producción especial de Aris y Artegaray, 72 años después, esta recreación, con el relato de Máximo, con también la locución y el relato de Víctor Hugo Morales, el trabajo de Inolvidable y querido Américo Signorelli, la palabra a los protagonistas, y en esta nueva fecha, 16 de julio del año 2022, un momento muy especial, en el cual no es historia, es realidad. Es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura, y jamás debemos dejarla de lado. Así que vaya el momento de homenaje, de recordación, para todos quienes justamente lograron esta gesta, este maracanazo, el saludo para el querido Aris, que nos trajo este trabajo especial, que pudimos compartir con toda la audiencia de Radio Oriental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!